Hoy nos hemos reunido todos los becarios y hemos tenido una dinámica para conocernos entre todos y poder saber qué es a lo que nos dedicamos cada uno de nuestras áreas y poder conocer más acerca de la compañía. Además, hemos contado con la presencia de José Antonio, que nos ha explicado un montón de cosas relacionadas con la tecnología artificial y cómo está ayudando al sector seguro. También nos ha mostrado un poco cómo es línea directa por dentro, su funcionamiento y la verdad es que es muy bien porque a veces está bien conocer a la gente y saber qué están haciendo los otros becarios. Estoy muy contento aprendiendo procedimientos, me tratan genial como si fuese uno más, como si fuese una familia. La verdad, todos están muy organizados en los diferentes departamentos de informática. Y no sé, me siento como uno más, aunque sea un becario, me siento como un trabajador. Lo que más me ha llamado la atención en estos dos mesecitos que llevo aquí es el buen clima que existe entre todos los empleados y que como una compañía tan grande, dentro es una familia, se conocen entre todos, hay tantas promociones internas y tantas oportunidades para los empleados aquí dentro, como aprovechan su tamaño y a la vez sus ventajas de actuar como algo muy cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!